En primer lugar, es destacar de nueva cuenta que el primer paso ya se dio. La condición sine qua non que establece la ley ya está superada. Esa se plasmó desde el momento que los cuatro candidatos manifestaron su conformidad para su realización. Eso es lo más importante y es lo que hay que resaltar. En cuanto a lo segundo, se va a instalar la mesa. Voy a convocar a los representantes de los partidos políticos para sentarnos, dialogar y en un ejercicio de pluralidad y tolerancia, darles la palabra a cada uno de ellos para plasmar cuál va a ser la temática, cuál va a ser la logística y la metodología a seguir. Lo que yo quiero hacer muy preciso es que un ejercicio de esta naturaleza requiere una organización muy, muy delicada. ¿Cuál es el sentido? Que se logre su captación en el mayor número de ciudadanos. Realizar un debate en un edificio, en un auditorio, no cumple con esa expectativa porque solamente el público cautivo sería mínimo. La intención es aprovechar los medios de comunicación como ustedes, pero tener la transmisión por radio y televisión. Aquí lo importante es que se sepa que esas son facultades exclusivas del Instituto Federal Electoral. Yo estoy solicitando de manera constante y permanente los espacios en radio y televisión a la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, a efecto que nos concedan y que se ordene a los permisionarios y concesionarios que nos den el tiempo debido. De lo contrario no tienes razón de ser un debate. El objetivo es que hasta el rincón más apartado llegue esa transmisión y que el ciudadano se dé cuenta de lo que le ofrece un candidato, su plataforma política y que el 7 de julio tenga ya de manera razonada y precisa qué le ofrece cada uno. ¡Gracias!